Las lluvias en los últimos días han provocado una serie de daños en el país. El presidente Luis Abinader rindió hoy el informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencias, donde precisa que más de mil personas han sido movilizadas. Unas nueve comunidades incomunicadas, 278 viviendas afectadas, esto es a nivel nacional, una fuera de servicio, unos tres acueductos, un circuito eléctrico afectado, además de otro también que fue aquí en el Gran Santo Domingo por un accidente de vehículos, un puente afectado y una carretera afectada. El mandatario aseguró que el gobierno está listo ante cualquier eventualidad. El plan social cuenta con una capacidad productiva diaria de más de 40 mil raciones de alimentos, además también auxiliado por los comedores económicos podemos tener aún más, 2 mil 800 refugios para abelgar unas 588 mil 249 personas en caso que fuera necesario, que esperamos que no. Y es que las autoridades prevén un noviembre sumamente lluvioso como en los dos últimos años. Vamos a tener un noviembre lluvioso. Es las perspectivas que hay, lo que nos están indicando esos modelos que se corren previo a comenzar el mes. Durante la semanal el gobierno presentó la aplicación tecnológica Alerta 2, que buscará la prevención, mitigación y respuesta de los que viven en zonas vulnerables. Las lluvias continuarán durante los próximos días asociados a la tormenta tropical Rafael, mientras que en el fin de semana aún se espera la llegada de una vaguada, según pronostica Indomet. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.